Música 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 A veces siento que a veces estoy muerto y no me va a aceptar Esta vez fue la verdad, a veces siento que a mi naciones falsas Por lo que no sé si es que me levanta Esta vez fue la verdad, a veces siento que a mi naciones falsas Gracias